¿Qué es unir el mundo público, privado y académico en torno a cualquier tipo de problemática a nivel país o para hacer cualquier tipo de trabajo de discusión o de construcción para que eso luego tenga como consecuencia la creación de políticas públicas es absolutamente relevante. Creo que hoy en día una de las cosas que más tiene demanda dentro de la sociedad en general es que las instituciones públicas escuchen a los votantes, al pueblo, a la sociedad en general no solamente en las materias que son más macros sino también en aquellas que tal vez son un poco más alejadas como es la robótica. La robótica todavía es considerada algo sofisticado independiente que uno por el área de trabajo o el área de expertise que tenga la ve todos los días, eso no es universal. Entonces como no es algo universal, no es algo socialmente conocido, no es algo naturalizado, familiar para los chilenos en general creo que es muy relevante que desde ya empecemos a cimentar lo que puede ser un gran edificio de conocimiento que podemos llevar a las aulas del colegio, por ejemplo. Algo que conversábamos mucho era partir desde la educación, partir desde lo básico. Hoy presentó una empresa de Octavio Urzúa, que es la empresa Osoji, una empresa que si bien es cierto tiene un nombre japonés, es una empresa 100% chilena, que si bien es cierto tiene partners e inspiraciones del mundo oriental, se crea en Chile y ha tenido un gran éxito más allá de lo comercial. Hoy en día creo que los éxitos en materia empresarial van más allá de lo comercial, sino que también como estas son una solución que puede tener un largo alcance. Y el largo alcance que tiene Osoji es precisamente la filosofía que hay detrás sobre la transparencia y además sobre la conciencia que se debe generar en materia de lo importante que es traer las nuevas tecnologías a las aulas y al mundo en general. Como miembro del G100 de ASET, una de las primeras cosas que estamos logrando es establecer las colecciones necesarias para que los pequeños y medianos empresarios puedan generar escalabilidad. Escalabilidad no solamente en términos de, que se traduzcan solamente en términos de utilidades a nivel pecuniario, sino también en utilidades a nivel subjetivo. La utilidad subjetiva se define como aquella ganancia que tú puedes obtener que va más allá de tu balance, sino que va más allá en el sentido de generar impacto, el triple impacto que se llama. Entonces, las nuevas tecnologías son las primeras llamadas a generar el triple impacto por el alcance que tienen. La robótica es una tecnología exponencial, está dentro de las ocho tecnologías exponenciales definidas por la NASA. Por lo tanto, traerla a lo que son los pequeños y medianos empresarios es muy importante. Existen pequeños y medianos empresarios que se dedican a la robótica, pero por su calidad de pequeño y mediano, su camino hacia la escalabilidad es más pedregoso. Y es ahí donde las ECH tienen la misión más importante, el llevarlos al siguiente paso, no desde la vía existencial o paternalista, sino que desde la vía de la educación en la formación y en generar oportunidades, sobre todo en materia de conectividad. Hoy en día sabemos que la mayoría de las empresas que quiebran o que fracasan en general no tiene que ver con el ámbito necesariamente económico, sino más bien administrativo. Y parte de tener una buena administración es tener el conocimiento. Y parte de tener ese conocimiento es aliarte, ya sea con el que sabe o invertir en la educación. Y creo que la ECH en ese sentido ha tomado el compromiso desde esa vereda, de la vereda de la conectividad y desde la vereda de la educación. Sobre todo incentivando la creación y generación en realidad de instancias de encuentro. Por ejemplo, hace muy poco fue la cumbre ASECH, que fue una estación Mapocho. Llegaron 6.000 emprendedores, de los cuales te puedo asegurar que sí había pequeños y medianos empresarios dedicados a robótica. Ya con el solo hecho de generar instancias de participación como la cumbre, y no solo como la cumbre, la cumbre es una de las instancias de participación más grandes a nivel año, pero no es la única. A nivel año se hacen muchas instancias en las cuales lo que se busca es precisamente eso, tomar la aposta de esta tarea en materia de encuentros, conectividad y educación y sobre todo el incentivo a seguir adelante, independiente de que tu camino sea más largo por el hecho de ser pequeño o mediano. Todos los emprendedores parten desde pequeño o mediano, y los grandes unicornios que conocemos a nivel empresarial y a nivel universal partieron así. Muchos de ellos sin siquiera haber pasado por una universidad.